bienvenidos un día más al canal y como os había dicho anteriormente hoy tengo a un profesional que trabaja en el hospital que nos va a contar unas cosas que seguramente desconocéis porque la enfermera tiene unas labores muchas veces desconocida por la profesión y el auxiliar de enfermería que en este caso es Alberto pues también es una labor muy muy desconocida así que me apetece traeros un profesional de cada de cada tipo dentro de la labor del hospital para que os cuente un poquito en qué consiste sus funciones porque auxiliar de enfermería y que nos cuente un poco su historia entonces voy a presentar alberto y alberto en primer lugar le voy a dejar que se presente y que nos diga quién es y qué hace aquí conmigo y todo eso así que venga adelante Alberto me llamo Alberto soy auxiliar de enfermería o técnico en cuidados auxiliares de enfermería que hoy en día está muy discutido trabajo en el UCA como tú trabajé en varias plantas varios servicios sobre todo en neurociencias y actualmente estoy en una reanimación ¿cuánto tiempo de profesión llevas alberto? pues desde el 2002 o sea no hace tantos años tampoco bueno bueno ya son 17 años de profesión aunque bueno antes estuve trabajando en la privada por eso no los cuento porque hay que contarlos pero también son porque bueno en la privada haces de todo menos lo que tienes que hacer es otro trabajo mira ahora nos va a contar esto que nos dice alberto de la terminología a veces muchas personas están un poco en lucha con esta terminología en el caso de la enfermera sabéis que se nos llamaba ATS hace 25 años 30 por ahí de hecho cuando yo nací ya dejó de existir el término de ATS y todavía se utiliza y sí que es cierto que a muchas enfermeras nos ofende que se siga refiriendo a nosotros la población como ATS ATS no si nos está viendo gente que no es de la profesión por favor ATS no se utiliza y que desaparezca de los papeles que hay papeles que todavía trae ATS y el caso de la auxiliar de enfermería también yo creo que ahora hay una terminología que bien nos dijo alberto que es diferente técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y por qué ese cambio porque ahora hay una formación diferente a la que tú solo el nombre el nombre de la formación cambió a causa de que cambió el modelo educativo entonces sigue siendo lo mismo antes era formación profesional y ahora es un módulo sigue siendo el mismo módulo el mismo nivel pero la denominación es diferente yo creo que es algo que tenemos que luchar también los auxiliares en buscar un segundo ciclo para profesionalizar más lo que es nuestra profesión sí 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 igual que la enfermería está luchando por las especialidades y por todo que bueno eso es muy discutido también los auxiliares también y yo creo que espero tener algún día una charla con un celador también que también debería profesionalizarse más y los técnicos de ambulancia también también todos un escalón todos los escalafones deberían de buscar una profesionalización mayor que la que tiene respecto a la que hay actualmente sí 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 yo estoy de acuerdo contigo mi trabajo como auxiliar me llena porque no solo empatizas con la gente sino que ves la evolución de esa persona o sea no solo empatizas con él sino que ves que va mejor y eso te llena de a mí que me digan un día muchas gracias hoy que bien me dejaste hoy que me quedé eso para mí es mucho mejor que si me suben el sueldo también la gente la sonrisa de la gente nos sirve pero también cuáles son las funciones del auxiliar de enfermería bueno pues el auxiliar de enfermería básicamente la primera función que tiene es la de la atención más cercana al paciente por decirlo digamos que es el frente de batalla o sea es el que está más en contacto con el paciente y se y se su labor se basa sobre todo en la atención diaria en las actividades diarias de cualquier persona o sea hay que ayudar cuando un paciente necesita una ayuda para el aseo para comer para hacer la cama para lo que sea todas estas actividades que cualquiera realizamos en nuestra casa habitualmente cuando está una persona ingresada a un hospital a veces necesitamos cuidados unas atenciones que que él solo no puede no puede realizar y que después que otros profesionales porque tienen otras otras actividades tampoco pueden realizar que también hacemos de primer nexo de conexión de la enfermera con el paciente también de la enfermería con el paciente ya que hoy en día la enfermería tiene una carga mayor de trabajo burocrático por decirlo así se hace todo el trabajo de la historia clínica a través del ordenador hacer todas las escalas controlar la medicación entonces hoy por hoy la enfermera le dedican menos tiempo al paciente del que antes del que le gustaría y del que quisiera seguramente o debiera y esa labor la suplantamos de alguna forma nosotros o sea nosotros somos los primeros que decimos a la enfermera oye este paciente tiene tiene podemos decir una palabra técnica o no técnica para que no tiene todo el mundo pues tiene el culo irritado o tiene una mancha en tal sitio o se queja de que le duele la cabeza o está sangrando por algún sitio yo que estas primeras impresiones que la la enfermera es importantísimo sobre todo si si el paciente está encamado la enfermera no lo va a ver porque somos nosotros los que hacemos y somos los que vemos el estado de la piel pero bueno no sólo el estado de la piel todos los signos si come si no come si si come mejor si se atraganta si no se atraganta o sea que es que trabajar en equipo auxiliar de enfermería y enfermera es es básico para el bienestar del engranaje de la enfermera y el y el auxiliar tiene que ser tiene que ser bueno para que el trabajo fluya el otro día una compañera naís hola naís desde aquí lanzó una encuesta en redes sociales en las que preguntaba a la gente en general a la población si consideraba que la enfermera delegada sobre el auxiliar es decir le mandaba o si el auxiliar de enfermería tenía unas funciones preestablecidas y no hacía falta que la enfermera le ordenada a ver qué opina alberto porque si es que se generó una polémica muy interesante a raíz de este tema que anaís lanzó en redes sociales a ver qué opina alberto pues mira a mí es un tema que me parece muy controvertido y que entran en juego muchas cosas vamos a empezar con que nosotros somos trabajadores estatutarios tenemos unos estatutos que son la base que organiza nuestro trabajo lo mismo los enfermeros que los auxiliares los celadores no no son perdón así si son estatutarios entonces en los estatutos el problema que tiene es que son muy antiguos son de los años 70 y entonces están basados en el antiguo sistema sanitario que había entonces por ejemplo a nivel auxiliar dice que los auxiliares asearán a las mujeres y los celadores a los hombres porque porque antiguamente los auxiliares eran mujeres y los celadores eran hombres hoy en día pero gracias a dios hoy en día pues está más normalizado esto y podemos lo mismo unos en una cosa que los otros de hecho yo creo que hoy en día hay más celadores mujeres que en sanidad sexo femenino entonces voy a lo de las funciones delegadas nosotros tenemos unas funciones en el estatuto y después hay unas funciones que son propias de la enfermería pero que las realizamos nosotros por delegación de funciones por ejemplo por ejemplo por ejemplo mismamente algo tan sencillo como por ejemplo dar una pastilla dar una pastilla es algo que yo puedo hacer pero es una función delegada una cosa que es que sea una función delegada y otra cosa es que sea una función propia quiero decir yo la realizo y estoy capacitado legalmente para realizarla la mayor parte de las funciones que realizamos actualmente anteriormente las realizaba enfermería sí el aseo todas esas cosas sí sí desde el aseo porque antiguamente no había auxiliares había probablemente no sé algo parecido a celadores no lo recuerdo y había auxiliares sanitarios también y bueno quizás estaba todo un poco más mezclado entonces en realidad nuestro trabajo básicamente son funciones delegadas realizamos muchas en el trabajo en una planta realizamos muchas funciones delegadas con lo cual esos estatutos deberían renovarse deberían actualizarse desde luego porque pueden surgir problemas a la hora de trabajar muy graves en este caso porque ciertamente un profesional como alberto legalmente podría negarse a realizar alguna de las funciones delegadas que estamos hablando sí 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 y la legalidad le o sea está a favor de suyo sí 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 la ley estaría a mi favor lo que pasa bueno es lo de siempre no depende de quién sea que tengas enfrente sí 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 es la administración es complicado pelear con ella no o sea hay que hacerlo de una forma no sólo no sólo legal sino racional hasta qué punto estos profesionales que tanto en los celadores como los auxiliares cargan como pesos bueno brutales hasta qué punto se encuentran protegidos por la administración si les enseñan a hacer unas buenas movilizaciones como se encuentran ellos de protegidos en ese sentido alberto bueno pues mira debido precisamente a que a que los estatutos de nuestro trabajo son muy antiguos no estamos protegidos quiero decirte yo nosotros tú sabes que en la planta realizamos una una movilización de pesos pues sí claro sí sí pacientes bastante importante de 80 y hasta de 100 kilos que hay que moverlos hay que levantarlos hay que acostarlos y hay que a veces hay que hacerlo deprisa porque se encuentran mal o porque se escurrieron del asiento y llegan a caer y lo que sea hay veces que tienes que hacer cosas donde donde deberías de tener unos cuidados especiales porque mover mover pesos sí pues los muertos digamos que no colabora o que todo lo contrario lo que te hace es ponerte difícil la colaboración lógicamente a veces te da más trabajo que el que se deja hacer que el que se deja hacer y pesa mucho más entonces en este caso ante la administración estamos un poco desamparados porque por ejemplo los celadores vienen reconocidos como enfermedad laboral las lesiones lumbares sin embargo los auxiliares no anda porque se supone que nosotros no debemos de coger peso se supone que solo el celador claro pero claro lógicamente una cosa es lo que supones y otra cosa es lo que haces en el trabajo en planta si solo necesitas celadores para movilizar a los pacientes y para levantarlos probablemente necesitaríamos más celadores voy a hacer un inciso y es que los celadores no están en la planta la auxiliaria y la enfermera si estamos las 7 horas o 10 horas de turno de nocturno estamos físicamente en la planta si hay una urgencia como dice alberto y necesitamos levantar a un paciente que se cayó el celador igual está en un cuarto que está a 10 minutos por ejemplo que en este caso si hay una urgencia los 10 minutos pues no no nos sirven de nada y a veces no puedes esperar con lo cual celadores pues son una figura que pasan a unas horas determinadas y si se les llama claro que está acuden pero si hay una situación de urgencia es el personal que está físicamente en la planta quien desarrolla esa función y tened en cuenta que las enfermeras también tenéis el mismo problema que nosotros claro y ya no es por una movilización de peso bien más postural 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 porque tenéis muchas lesiones también lumbar yo me interviene es para lo que te referías tú me interviene de las lumbares por problemas relacionados con la carga de pesos y en este caso vosotras normalmente es con las posturas que tenéis que adoptar a la hora de atender a un paciente que va a pincar que tienes que agachar etc si es complicado ¿se forma a los profesionales en una higiene postural adecuada? no se forma a los personales vamos a ver yo creo que eso está muy descuidado y es importante porque son muchos años y mucho peso mucho tiempo sí sí es un tema que yo creo que está muy descuidado porque yo creo que todos los profesionales sobre todo en el mundo de la sanidad con los avances que hay hoy en día en tecnología cambia todo muy rápidamente y tenemos que adaptarnos a esas circunstancias ¿no? y deberíamos de tener todos una educación profesional más amplia a ver a nivel personal alberto si es capaz yo siempre digo que cuando salgo del hospital soy bastante o sea dejo allí enseguida desconecto a ver qué le pasa alberto yo hago lo mismo que tú yo procuro no siempre lo consigues a veces sí pero procuro cuando salgo de mi trabajo desconectar y decirme voy a casa no me llevo problemas y cuando llegue a casa no quiero dejar allí problemas quiero dejar mi trabajo yo si estoy satisfecho con el trabajo que he realizado no tengo por qué llevarme nada mentalmente a casa también sí otra cosa es que las circunstancias del trabajo a veces te cargan de una presión que no necesitas las necesidades del servicio pues que somos poco personal que se agobia uno que la gente está peor que hay gente en peores condiciones pacientes no gente quizá eso más te carga que a lo mejor eso influye mucho porque te baja mucho el nivel te baja mucho el nivel de aguante de o sea el nivel de la paciencia exactamente la paciencia te baja te lo baja mucho la diferencia de nuestro trabajo respecto a otros trabajos normales es que no trabajamos con cajas ni con ilusiones ni con ordenadores ni con papeles trabajamos con personas trabajamos con personas y en situaciones de sufrimiento vital entonces ahí está cuando tú tienes un trabajo muy sobrecargado te llega la hora tienes que trabajar y tienes que hacer eso ¿por qué? no porque llega el siguiente turno y lo tienes que dejar listo sino porque tú tienes que dejar listo ese paciente bien atendido con todas las necesidades que tenga y a veces no llegar sobrecarga mucho mentalmente es verdad es verdad a mí me gustaría sencillamente que la población conociera a los auxiliares de enfermeros bueno pues a ver porque lógicamente cuando tú hablas con la gente que está que ha estado ingresada o que está ingresado o tal te habla de enfermeros te habla de médicos y te habla de cerradores entonces cuando después hay estereotipos marcados ¿no? si entramos un hombre y una mujer vestidos de blanco yo soy el médico y tú eres la enfermera es verdad, es verdad yo soy el auxiliar y tú eres la enfermera o eres la doctora y el enfermero pero si es verdad que hay muchos estereotipos hay muchos estereotipos ya predefinidos en la gente pero sin embargo no existe el estereotipo del auxiliar de enfermería mira para mí es una profesión donde la vocación la encuentras a trabajar en ella porque yo no conocía a nadie todavía que haya nacido deseando ser auxiliar de enfermería y sin embargo si conoces gente que ha nacido deseando ser enfermera o médico ni auxiliar de enfermería ni cerador porque son unos trabajos o unas labores que antes eran fácilmente accesibles para la gente que no había estudiado una carrera por ejemplo o no tenía posibilidades o no tenía posibilidades o por lo que sea era tener un acceso más fácil entonces somos un poco desconocidos por eso porque la gente que pasa por la planta no te ve te ve como otra persona más de blanco una vez que se pasa una vez que la gente pasa por un hospital ya reconoce un poco más porque además es lo que te decía al principio los primeros que digamos que el frente de batalla somos los auxiliares porque somos los que tenemos el primer contacto los primeros contactos con el paciente pero las cosas importantes de un paciente normalmente las dirigimos codo con codo o sea muchas veces estamos a una enfermera y auxiliar con el paciente y es grato saber que sale la gente dándote gracias porque lo tratamos muy bien y sabe reconocer el auxiliar, la enfermera es que yo creo y eso me va a dar la razón todo el mundo un paciente te agradece más una buena higiene o un buen aseo porque queda confortable, queda fresco, queda cómodo antes de que le pongan el antibiótico a Laura esto es así que tú le pongas el antibiótico en vez de las 9, las 9 y media pero que el aseo se lo hagan cuando el señor lo necesita a la señora y se quede fresco y a gusto o cuando haya hecho caca, digamos que le puedan limpiar tanto para su intimidad como para su bienestar pues agradece el paciente mucho más a que tú le pongas un antibiótico o que le hagas una cura media hora antes o media hora después y además muchas veces te agradecen mucho más también el hecho de que les des un poco de conversación también porque suele ser, la gente mayor suele muchas veces estar sola en los hospitales aunque tengan familia a veces no las tienen pero a veces sí y no le pueden dedicar el tiempo que quieren o no quieren también hay de todo pero entonces a veces te agradecen más un poco de conversación o que les cojas de la mano un momento dado para poder llorar ellos sí, es verdad eso parece que no, pero en ese momento en unas palabras agradables a veces sientan mejor que un monotilo que un... sí desde luego que un placer sí, eso está claro ¿Ha subido alguna vez digamos el no machismo, el feminismo alguna palabra, algún rechazo por parte de alguien por ser hombre en una profesión femenina? vamos a ver, por parte de los pacientes sí me ha pasado con mujeres lógicamente sí, sí, sí con señoras mayores claro sí, sí, sí yo tengo en cuenta que ahora precisamente en el servicio en el que estoy estoy en un servicio que es de ginecología entonces yo tomo unas precauciones mínimas porque sé que la persona que tengo enfrente se puede sentir cohibida porque yo sea un hombre entonces por ejemplo lógicamente el utilizar los guantes para cualquier técnica que vaya a realizar con el paciente aparte de ser una técnica que deberíamos de hacer todos requisito de higiene no todos la realizan pero bueno, para cosas tan sencillas como soltar un cable procuro utilizarlas para mantener un... sí, para mantener un poco de distancia exactamente y a la hora de serlas aunque si tengo que asearla de alguna forma o utilizar alguna técnica aunque el resto de pacientes sean mujeres también procuro poner un biombo para que se sienta menos atacada sí, sí, la intimidad y entiendo que sobre todo la gente mayor porque a mí me tiene pasado mucho yo recuerdo de tener que duchar a gente que acabé yo más duchado que ellos porque la señora no quería un... nunca había estado desnuda claro, nunca había otro hombre que no fuera a lo mejor el marido entonces en algún momento he tenido que intercambiar pacientes con alguna compañera con alguna mujer, claro con alguna compañera por ese tema respecto a los compañeros no, no he tenido... no no he tenido esa incidencia directamente indirectamente el ambiente que se vive es machista anda sí y te lo voy a decir porque yo sigo a Puerto, ¿eh? pero está bien pero me llama la atención que él lo respira sí, sí, sí lo refiero porque además es muy claro es verdad, es verdad yo siempre he trabajado pues este trabajo siempre trabajo rodeado de mujeres yo encantado de la vida claro, claro porque te traen así de palmitas ese es el problema claro, ese es el problema ese es el problema que por ejemplo yo digamos que el trabajo entre mujeres entre mujeres trabajar entre mujeres yo cuando la mayor parte de mis compañeras son mujeres sí un mínimo problema que yo tenga con una mujer compañera mía me lo... le quita pedos al asunto sin embargo si la mujer si es otra mujer la que hace el mismo el mismo el mismo problema sí cuando tiene el mismo problema con otra mujer es más grave, ¿no? es más grave sí, es verdad, estoy de acuerdo entonces en ese sentido me beneficia me siento beneficia de verdad pero los hombres siempre hasta donde hay más mujeres les va mejor hasta lo tenemos que reconocer los hombres pero sí pero sí es cierto que es un ambiente machista en cierta forma todavía hay muchos muchos pasos que dar en el ámbito sí, eso estoy de acuerdo sí, es verdad que se ha ganado mucho terreno pero todavía hay muchos pasos que dar en el ámbito hospitalario respecto al machismo sí yo siempre he echado de menos en el hospital en los hospitales perdón en general en general no en todos pero porque en algunos sé que existe esa figura la llaman coordinador de auxiliares bueno no es un coordinador de auxiliares si una figura que englobe y que escuche al auxiliar al auxiliar no se trata de que controle el trabajo de auxiliar porque actualmente ¿quién hace eso? pues se lo hace el personal o sea, la selección de enfermería una enfermera o sea, ahí tienes directamente la supervisora de la planta y después está la coordinadora que son todo enfermeras son todo enfermeras vale entonces, claro lógicamente somos personal de enfermería aunque seamos auxiliares somos personal de enfermería y dependemos directamente de la supervisión de enfermería bien yo y aquí sí que abarco un poco lo de la educación sí, sí, sí lo de la educación también laboral esta figura yo creo que debería de potenciar que los trabajadores los auxiliares perdón en las plantas tengamos la mejor ergonomía posible en nuestros trabajos tengamos una unificación de criterios y de metodología no solo en nuestra planta sino en todas las plantas a ser posible espero que os haya gustado mucho este vídeo que lo compartáis para que como bien dice Alberto se conozca la figura y el trabajo del auxiliar de enfermería y como trabajamos en el hospital espero también comentarios para ver como se trabaja en los hospitales porque no hay gente bueno de Perú el otro día una chica nos escribió y hay muchísimas diferencias de España y de todo el mundo entonces me gustaría vuestros comentarios si existe esa figura que dice Alberto de representante digamos de los auxiliares de enfermería en los hospitales y quiero darles las gracias a Alberto por haber estado aquí por prestarse a venir a charlar con nosotros y oye si queréis que os grabe una charla sois cenadores auxiliares pinches de cocina me avisáis que llevo encantada de dar visibilidad a todos los profesionales sanitarios porque la verdad que todos se lo merecen o sea que gracias Alberto nada muchas gracias y hasta la próxima